Muy buenos días a todos, bueno pues quisimos convocarlos a esta rueda de prensa porque pues estamos ya enfilándonos a lo que es el final de esta administración, entonces pues queremos dar un informe de los resultados de la colocación que hemos tenido como delegación, entonces bueno pues vamos empezando, me ayuda Emilia con la primera por favor, y bueno pues platicarles lo que ha sido la derrama económica, hay que recordar que pues aparte de este número que siempre manejamos, del número de créditos que colocamos, pues finalmente lo que es muy importante pues es saber cuál es la derrama económica, sabemos que siempre la industria de la construcción pues es el motor de cualquier economía, entonces arrancando el sector de la construcción pues es el que empieza a generar que toda la economía se vaya moviendo, fue una administración muy particular, tuvimos el tema de la pandemia, entonces bueno pues esto nos significó muchos retos y nos significó sobre todo pues este número que hoy en día estamos presentando, entonces bueno pues lo que es la colocación que tuvimos, estamos hablando de 32 mil millones de pesos, que es lo que se otorgó como créditos, y bueno pues de eso estamos hablando, de un beneficio de 53 mil 800 familias, no digo trabajadores porque finalmente pues son todos los beneficiarios, en estas viviendas, en este tipo de créditos, pues no es un trabajador el que se beneficia solo, sino que normalmente pues va a estar acompañado siempre de esa familia o de ese núcleo con el que vive, y bueno pues estos 53 mil 800 trabajadores beneficiados pues lo hicieron no nada más con la compra de la vivienda nueva, que es la que hemos platicado siempre que es la tradicional, sino también la vivienda existente, y bueno también tenemos los financiamientos que han sido para la remodelación, para ampliación de vivienda, y en esta última etapa de la administración fue el tema de la adquisición de terreno, donde también tenemos una participación no tan importante, pero bueno que ya creo que ha ido tomando un poco más de camino y un poco más se ha ido consolidando, yo creo que aquí más bien el reto como lo ha sido en gran parte de lo que hemos encontrado, pues es la difusión, donde siempre hemos tenido ese gran reto. Entonces bueno pues esa es la parte, esos son los montos de lo que se ha invertido, lo que se ha colocado en créditos, y bueno pues aquí abajo, perdón Esteban, gracias, y bueno pues en este primer trimestre, en este cuatrimestre que ya llevamos del año, pues aquí estamos hablando de otras 3 mil 600 personas que han sido beneficiadas, y aquí estamos hablando de 2 mil 500 millones de pesos, esto ya estamos hablando únicamente del año 2024. Y bueno pues que es lo que nos ha ayudado mucho, y que es lo que ha ido cambiando y se ha ido adaptando para que poco a poco se haya hecho mucho más fácil la colocación, primero las tasas de interés diferenciadas, los créditos hoy son más baratos, hoy son más accesibles, y bueno aquí lo pueden ver en esta tabla que les estamos presentando, donde bueno pueden ver lo que son las tasas de interés contra las tasas de interés promedio, de lo que ofrece la banca comercial, entonces bueno estamos hablando de que a partir del año 2021 fue cuando se hizo un parteaguas absoluto, en el que la diferencia fue totalmente diferenciada. Estamos hablando que la gente que gana menos va a pagar intereses del 3.76% y hasta la gente que gana más que, estamos hablando del 10.45%, entonces esta es la gran diferencia. Aparte de esto bueno tenemos también el gran ahorro que significó, este año también anunciamos que dejamos de cobrar todos los gastos indirectos, estamos hablando de gastos de administración, comisiones, todos estos gastos que siempre sabemos que cualquier financiamiento los va a tener, bueno pues nosotros tampoco los estamos cobrando. Y finalmente pues también esta parte de poder pagar anticipadamente, o sea cualquier tipo de penalización, cualquier tipo de gasto que no vaya directamente al salario, pues digo al salario al crédito, pues simplemente aquí en el Infonavit ya no existe. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder también pagar antes, no vamos a tener ninguna penalización. Y aparte las aportaciones, las aportaciones de nuestros patrones, de los empleadores, pues van a ir directamente al pago de los créditos. Entonces, de esta manera, pues es como lo fuimos haciendo, cada una de estas políticas se las hemos ido platicando, una a una han ido saliendo y pues bueno, hoy en día esta es la realidad, el crédito más barato de todo el sector financiero, ¿no? Con este pago de tasa de interés diferenciado, lo cual no significa que también todos los trabajadores que tienen su ahorro, su cuenta individual, su cuenta de vivienda con nosotros siguen recibiendo, eso sí, siempre la parte, esta ganancia, este... Ay, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, o sea, siempre les estamos dando, ¿no? Ellos están, perdón, están ganando esta tasa de interés de más del 7%, que siempre la va a estar recuperando el trabajador. O sea que nunca significó que íbamos a sacrificar, ¿no?, el ahorro del trabajador, sino todo lo contrario, siempre garantizando que iban a tener ellos el cobro de ese interés por tenerlo con nosotros. Adelante, por favor. Y bueno, pues aparte de esto estamos hablando, aquí está la tasa histórica para que puedan ver cómo fueron aumentando los montos de crédito hasta llegar pues a la máxima que tenemos el día de hoy. Tenemos el crédito de 2 millones 700 mil pesos, esto es más el ahorro de la subcuenta de vivienda de cada trabajador. Entonces hemos podido, incluso aquí en la delegación, cerrar un par de créditos de más de 3 millones de pesos, que han sido, bueno, pues a través de este esquema, ¿no? Entonces, estos son los montos que históricamente se han ido aprobando, más las subcuentas de vivienda, pues son lo que nos da el día de hoy, estos créditos que son muchísimo más altos, que se alejan ya totalmente de los tradicionales, que son de vivienda económica, de vivienda de interés social, pues aquí está, en donde pues prácticamente los trabajadores de todos los rubros, de todos los escalafones salariales pueden acceder a una vivienda. Y el tema de mujer infonavit, digo, yo sé que hay muchos temas que ya los hemos ido platicando, pero como les decía, ¿no? Bueno, esta es una manera de decirles cómo cerramos, cuál es el informe de todo lo que hemos ido obteniendo, y bueno, en este caso fue mujer infonavit, que como lo hemos platicado, también fue primero un bono, y en este bono me refiero a que en la puntuación que siempre le pedimos a que el trabajador reúna, pues aquí automáticamente la mujer tiene 20 puntos más, para llegar rápido a esos 1060 puntos que se requieren, llega de una manera automática por el simple hecho de ser mujer y el factor de la edad, ¿no? Que se sabe que, pues estadísticamente la mujer tiende a vivir más, entonces por eso es que estamos topados a 75 años para las mujeres y los hombres a 70 años. Entonces, bueno, aquí también pueden ver la participación de la mujer que se ha visto, que ha ido subiendo, aquí está también en la gráfica, y es por eso que, bueno, estamos reconociendo, ¿no?, a la mujer, estamos trayendo todo este tipo de facilidades, pues reconociendo también que son jefas de familia, que son quienes muchas veces, pues son el sostén de la familia. La siguiente, por favor. Y bueno, pues cómo está el tema de las precarificaciones, ahora son mucho más rápidas, ¿no? Hoy en día, gracias a que hemos flexibilizado, ¿no?, todas nuestras políticas y nuestros requisitos y reglas de otorgamiento, pues el día de hoy tenemos a más de 10 millones de trabajadores que hoy en día pueden tener un crédito. Bueno, estos 10 millones son a nivel nacional y esto, pues fue gracias al sistema, el famoso sistema de puntaje, el T-1000, que este entró en el 2021, ¿no? Entonces, este ha facilitado, ha sido la verdad que muy exitoso porque le ha dado, ha aumentado en un 57% la posibilidad de obtener un crédito, ¿no? El día de hoy ya precarifican y que ya pueden tener un crédito con nosotros. Este es el gran mundo de trabajadores que pueden tener un crédito al día de hoy. Cualquiera de los créditos que ya hemos platicado, hoy en día estamos abiertos a que cualquier trabajador puede escoger dentro de todo este portafolio de créditos. Y bueno, pues aquí está para que puedan ver todo el portafolio que tenemos para poder resolver créditos. Como les comenté hace un momento, ya no solo estamos hablando de vivienda nueva, está la vivienda recuperada. Y bueno, aquí está la parte de los créditerrenos que les digo que poco a poco se va colocando. Ha sido pues un esquema interesante que la gente quería. Y bueno, uno de nuestros, creo que programas que más éxito ha tenido, bueno, ha sido el famoso cofinanciamiento, que es donde juntamos dos, la subcuenta de vivienda del trabajador y el crédito bancario, o sea que seguimos todavía de la mano también de la banca privada. Los créditos subsecuentes, que han sido también una gran demanda de los trabajadores para poder terminar de pagar e inmediatamente obtener un segundo, un tercero, el número de créditos que requiere el trabajador los puede tener. Y los que hemos ya platicado muchas veces que han sido los mejoravit, los repara, los renueva, donde pueden mejorar la calidad de vida de la vivienda, pueden mejorar, pueden ampliar, pueden equipar. Equipar, como lo hemos dicho y como lo hemos difundido mucho, pueden meter desde equipos de refrigeración, aire acondicionado, etcétera. O sea, la lista siempre es infinita. Los proveedores también se ampliaron porque desde que empezó la administración se preguntaba qué había pasado con la hipoteca verde. Pues hoy en día la hipoteca verde se transformó justamente en un crédito en el que el trabajador puede escoger cómo mejorar la vivienda. Puede incluso tener todos los proveedores que quiera, todas las marcas que quiera, ya no estamos amarrados a un cierto tipo de modelos. ¿Y para qué? Pues para también quitar este modelo en el que a lo mejor se pudo haber hecho un monopolio en ciertos productos. Y bueno, uno que también no tiene mucha difusión, pero bueno, es el que también podemos pasar una deuda de otro banco, cualquier trabajador que esté en una hipoteca, en alguna institución financiera diferente a nosotros, la puede cambiar y obviamente entrar a todos estos beneficios como la tasa de interés diferenciada, como el poder tener a los, perdón, el poder también cada bimestre pues tener la aportación de su patrón pagando directamente aparte pues del pago de su mensualidad. Entonces, bueno, pues todos estos son nuestros esquemas, todo esto es nuestro abanico y bueno, todo esto como lo hemos platicado lo pueden encontrar en infonavitfacil.mx donde está todo esto muy claramente explicado, donde se manejan ahí los montos de crédito para cada uno de estos y donde están pues todos los requisitos para que el trabajador lo puedan contratar de una manera rápida. Bueno, ya me adelanté un poquito, pero bueno, el tema de Unamos Créditos. Unamos Créditos creo que ha sido nuestro programa estrella donde los trabajadores que hoy en día sabemos que al tener vivienda que ha subido, sí, por el tema de los insumos, por el tema de que después de la pandemia, bueno, pues el tema inflacionario ha sido un tema muy importante y que ha puesto la vivienda en una alza aparte del tema de terrenos y bueno, todo lo que ya hemos analizado en su momento. Bueno, pues Unamos Créditos fue la gran solución donde mucha gente nos decía quiero unir mi crédito con otra persona, tenemos un interés común en hacerlo y bueno, pues no solo fue para los cónyuges, no solo para los esposos, sino para cualquier otra persona, para cualquier, este, para cualquier par de personas que lo quieran hacer. Lo dijimos, ¿no? Pueden ser simplemente conocidos, pueden ser familiares, pueden ser, este, dos personas con la simple voluntad de hacerlo, pueden hacer el Unamos Créditos y pues con todas las, este, ventajas que tienen y bueno, si sumamos aparte los dos créditos, pues bueno, estamos hablando de que fácilmente alcanzan créditos de más de cuatro millones de pesos y, eh, y pues también con la protección que siempre hemos dado de lo que son seguros para cualquier, este, daño, para cualquier, este, fenómeno meteorológico y por supuesto el seguro de desempleo que también es muy importante que todas las viviendas lo tienen. Las reglas de otorgamiento, ¿qué pasa con las reglas de otorgamiento? Este, tratamos de que todas las viviendas tengan un, una ubicación estratégica, una ubicación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los, todos los, este, todos los factores que hacen que pueda vivir un trabajador bien los debe de cumplir. A esto me refiero a que el trabajador debe de estar cerca de su lugar de trabajo. Estamos hablando que no deben de ser tiempos máximos de 30 minutos para que puedan llegar a su, a su empleo. Tiene que haber transporte público que esté garantizado. Obviamente, pues tiene que haber todos los servicios básicos que siempre hemos tenido aparte, que ha sido, pues bueno, agua, luz, drenaje. Ahora, pues también ya son telecomunicaciones, ¿no? Muy importante. Y bueno, ya no más de dos kilómetros debemos de tener los servicios como es, pues el abasto, lo que son espacios incluso recreativos, vías principales, escuelas, etcétera, ¿no? Todo esto, pues tiene que garantizar que la vivienda pueda ser un, un medio en el que el, pues la familia tenga todos los, todos los satisfactores, ¿no? Acabar con esto de tener viviendas en la periferia, alejadas de todos, sin servicios, pues eso es lo que queremos garantizar. Y pues claro, ha sido un poco batallar, por eso es de que no ha sido tan fácil colocar, no ha sido tan fácil encontrar esos terrenos, pero bueno, pues la, la vivienda que hoy en día estamos, nosotros otorgando, podemos, pueden estar seguros de que cumple con todos estos satisfactores. Y bueno, pues como siempre, recordar todos nuestros canales de comunicación, siempre recordar a los trabajadores que deben de tener mi cuenta Infonavit para que tengan siempre su banca electrónica, para que puedan saber cuánto ahorro tienen, cómo se está comportando ese ahorro, cuánto están ganando, para que ahí puedan ver a qué crédito pueden acceder, cuál es el monto, etc. Todo eso es a través de mi cuenta Infonavit, es una plataforma que es individual, que cada trabajador lo debe de hacer personalmente. No hay gestores, no hay, no hay un tercero que los ayude, sino que la idea es que todo, todo se haga de una manera personal y pues ahora de, de manera remota, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar justamente que el trabajador se tenga que estar desplazando, la mayoría de los trámites están ahí. Y lo que les platicaba, ¿no? Infonavit fácil, Infonavit fácil, que es nuestra herramienta, yo creo que estrella, porque nos ha, nos ha dado la gran ventaja de que todos los trabajadores puedan conocer al instituto. Yo sé que todo esto que les platico, a lo mejor pues ya lo conocemos, pero todo esto muy a detalle, muy digerible, ahí lo podemos ver. Y bueno, los canales tradicionales, el teléfono, el Infonatel y nuestros dos centros de servicio que actualmente tenemos aquí en la capital y en Ciudad Valles. Pues este es un poquito el informe de lo que se hizo en la administración, los grandes cambios que han habido. Todo esto también, aclarar, fue de la mano de lo que se informó, de lo que nuestro director general brindió a lo que fue en la última asamblea general, que fue su última asamblea general de la administración, donde pues se tocaron todos estos temas y se, finalmente pues se exhibió el Infonavit que hoy tenemos y la manera en la que hoy estamos trabajando. Pues eso es lo que les quería yo platicar, les agradezco mucho y pues cualquier pregunta aquí estoy a la hora. Pasamos a la sesión de preguntas, nada más en orden, se identifica con su nombre y del medio que representa. Sí, estoy viniendo a los canales de los canales, preguntando ahorita cómo va la cantidad de los canales que van desarrollando y también saber cómo va el proyecto en Ciudad Valles sobre el canales de los dos centros de servicio. No, pero a ver, esto es bien importante, hay que recordar, el Infonavit no desarrolla proyectos, nosotros financiamos nada más los proyectos, esto es bien importante. Nosotros somos facilitadores, procuramos ver cómo puede haber vivienda, pero si nosotros no desarrollamos esto, pues más bien tendría que verlo la Canadevi, exactamente cuantos fraccionamientos tienen. John Eric Corpus de Rueda Digital, oiga, es el mes del orgullo desde todo México, vimos una problemita que pasó con los trabajadores, ¿qué chicas se implementaron con el Infonavit para realizar este tipo de homofobia dentro de los trabajadores? No, pero no fue un tema de los trabajadores, fue un tema ahí con el sindicato, eso fue allá en México, nosotros la verdad es que pusimos también un banderín aquí en la entrada, porque digo, finalmente, nosotros somos socialmente siempre responsables, somos muy participativos, o sea, no solamente el mes del orgullo, así es una de las campañas, si ustedes han venido, pues también hemos estado de naranja, hemos estado de morado, ¿por qué? Porque estamos de rosa, porque hemos estado con el tema del cáncer de mama, en el día de la violencia contra la mujer, en fin, ¿no? Siempre participamos en todos estos, no queremos nosotros hacer diferenciación, sino todo lo contrario. Sí, por ejemplo, ¿ustedes tengan la cifra de colabitación de créditos de las personas del mismo sexo? No, porque precisamente no hacemos esa diferenciación, nosotros como ahorita lo platiqué, hacemos la colocación de dos personas que tengan esa voluntad, no es trascendente aquí si son del mismo sexo, si son de diferentes sexos, si son familiares, si son amigos, si son, o sea, realmente aquí lo que hacemos es justamente dar ese tipo de créditos, ¿no? Para las personas y para los trabajadores, exactamente así es como lo vemos. Lo que sí hemos tenido, bueno, pues es el esquema de mujer infonabil, ¿no? Que eso lo platiqué, que es una manera diferente de verlo, ¿por qué? Por el tema estadístico, ¿no? De cuánto viven las mujeres que estadísticamente viven más que los hombres. Pero si hay parejas del mismo sexo que hacen caso. Sí, definitivamente sí. Le digo, no hacemos una encuesta ni preguntamos cuál es la preferencia, ¿no? Realmente, les digo, ahorita lo que hacemos es hacer un reconocimiento, ¿no? Ahorita así lo tenemos afuera del edificio. Pero bueno, son todas estas campañas que buscan hacer una mejor sociedad, por eso es que nos sumamos siempre a las campañas. Ya, nada más para concluir, el infonabil está abierto a este sistema, ¿no? Sí, no, por supuesto. El infonabil, en este caso, es inclusivo para mí. Delegado, ¿qué va a pasar ahora que, digo, nos presenta un reporte de los resultados de los que se han tenido en la administración, pero qué pasa con estos proyectos que están en desarrollo, por ejemplo, el de la actualización del plan de ordenamiento que está en Vía de Reyes? ¿Qué va a pasar con ese programa que está en desarrollo? Si la transición lo va a detener, se va a alentar, ¿y cuáles resultados o avances nos puede platicar que hay en este movimiento? Ah, pues el plan de, el plan metropolitano, bueno, este no es el metropolitano, este es el desarrollo urbano. Justamente la semana pasada estuvo aquí gente de Barranca del Muerto de nuestra central, donde pues vinieron a darnos un avance y lo vamos a terminar. Antes de la administración se va a entregar el plan de desarrollo urbano. Yo imagino que ya Vía de Reyes nos convocará, tanto ustedes como nosotros, para que pues ya se pueda presentar, pero se está trabajando, vinieron ellos y vino la empresa externa que es la encargada. ¿Y algunos avances o algunos comentarios que estuvo haciendo respecto de lo que ha generado este plan? Pues lo que más nos interesaba que pues era generar metros cuadrados, bueno, no metros cuadrados, en este caso hectáreas, ¿no? Destinadas para vivienda, que era lo más importante. La parte industrial yo creo que era bastante clara, ¿no? Hacia dónde está creciendo, que hay mucha reserva, pero pues la parte que más nos interesa, que es la parte de la vivienda, está garantizada en este proyecto porque finalmente, como ahorita se los enseñé, necesitamos que cerca de la industria, cerca de las empresas, estén las viviendas. Entonces sí, sí va a haber, va a haber terrenos para poder desarrollar viviendas. ¿Pero que hay una cantidad perfilada más o menos? No, 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 eso ya no lo van a, eso ya no lo va a presentar la empresa porque pues tienen que hacer todo este estudio para justamente poderlo hacer, pero sí decirles que es un estudio muy completo y pues que lo han estado trabajando. Les digo que la semana pasada incluso estuvo aquí gente haciéndolo y directamente ahí en Villa de Reyes. Ahora, con independencia de los créditos, con independencia de los créditos y esta alternativa que generan de un ambos créditos para que puedan tener posibilidad de adquirir una vivienda, ¿qué estrategia o qué hace el Fonavir para que, por ejemplo, en un crédito individual no pase justamente lo que nos está describiendo? O sea, que los créditos eran ante la inflación, es decir, las viviendas se encarecen por la mano de obra, por los materiales, por las propiedicaciones, por el costo de la tierra. O sea, contra estos costos, ¿qué hace el Fonavir para mantenerse competitivo en sus créditos que concede al trabajador? Bueno, pues justamente lo que hemos hecho, ¿no? Primero, para ser más competitivos, primero pues es bajar la tasa de interés, yo creo que es lo más importante. O sea, hacer un crédito mucho más barato. Entonces, yo les decía, lo que hoy en día el trabajador nos paga va directamente a lo que es el monto que les hemos prestado, ¿no? O sea, no estamos cobrando el día de hoy gastos financieros, gastos de administración, o sea, no hay que haya un aparato, una burocracia que mantener, o sea, eso no hay. Hoy en día pagan lo que se les está prestando nada más. Obviamente, pues hay que pagar nada más la parte de lo que es el seguro, ¿no? El seguro de desempleo, esta sería la única parte. Y bueno, ¿cómo nos mantenemos más competitivos? Primero, pues aumentando los montos de crédito, estamos hablando de 2.700.000 más las tasas, digo, más de la subcuento de vivienda. La tasa de interés diferenciada, que también está haciendo que baje. Y pues también esta ventaja de que el patrón cuando hace la aportación se puede ir directo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estamos haciendo que así como sube la casa, pues el trabajador, digamos, tenga más dinero para poder acceder a esta vivienda. Pero un promedio más o menos, bueno, ¿no se significa la cantidad de años que tiene un trabajador prestado de crédito? Es muy variable, digo, nuestros créditos ya saben que salen a 30 años, pero lo que sí es que significativamente con estas ventajas sí va a estar bajando. Pero pues esta es como la pregunta de cuánto le prestan a cada trabajador, pues ya son esquemas totalmente individuales. Oye, y una última pregunta de mi parte. Justamente la cartera vencida de cómo está saliendo su propósito comparativamente con otras actividades en todo el país. Pues bastante bien, tenemos una tasa del 9.5%, esta es nuestra cartera. A lo mejor me lo han dicho, pues tampoco es tan baja comparada con la banca privada, pero recordar que esta es una cobranza netamente social, quiere decir que nosotros la manera en la que cobramos es siempre buscando cómo beneficiar al trabajador, no queremos perjudicarlo y mucho menos quitarle la vivienda. Entonces, bueno, el 9.5% comparado con el 28% nacional, pues yo creo que es un extraordinario número. Y esto, pues es un número que hacen los trabajadores, ¿no? No lo hacemos nosotros, son los trabajadores que, pues si son cumplidos, pues nos ayudan a tener esta mejor. ¿Cuántos trabajadores serán en esa comisión? Bueno, son 133 mil trabajadores y es el 9.5% de ellos. Y incluso, delegado, nada más para precisar, que la delegación de San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar. Es el segundo lugar después de Zacatecas. En el segundo lugar después de Zacatecas. Con la mejor, con la más baja cantidad. Gracias. Delegado, a nivel nacional se prepara una reforma en materia de vivienda en la nueva administración federal. Bien, para realmente a esto, en el breve ya he hecho un nuevo proyecto sobre la renta de vivienda económica para estudiantes y trabajadores que no alcancen una renta más cara. Dentro de esa reforma, el gobierno también está contemplado que podría incluir ese tema de renta. Es decir, aún no desarrollan. ¿Oberían desarrollar en el gobierno futuro vivienda para la renta a trabajadores con bajo restructuramiento? Entonces, toda esa reforma que se debe dar, está el único de aquí, para que se debe ser un poco de construcción. ¿Es la primera chica de la reforma que se debe dar renta? Sí, justamente la reforma tiene uno de los apartados que es el que más ha llamado la atención, que es el esquema de renta. El esquema de renta y el esquema de construcción que muchas veces han dicho pues el Infonavit ya construyó antes del 94. Bueno, aquí lo que sí hay que aclarar es que no es que el Infonavit vaya, vayamos a salir y nos pongamos a construir. Lo que queremos es, pues como lo hemos hecho a través de aliados estratégicos, pues sí poder desarrollar proyectos y poder tener este esquema de renta precisamente para la gente que esté interesada en este esquema. Hay que recordar que el 18% de la población renta una vivienda y es gente que no necesariamente está interesada en comprar una vivienda, también es una realidad. Y bueno, de lo que se trataría esta reforma, bueno, en lo más general, es que primero pues la vivienda la construiría o por lo menos sería, el dueño sería obviamente el Infonavit, ¿no? Lo construiría, podría ser con algún organismo estatal, con algún organismo social o incluso con algún privado. Y al ser dueño de esta vivienda la podría rentar con un esquema de 10 años con un monto no máximo del 30% del salario del trabajador. Aquí la gran novedad es que después de esos 10 años, pues tendría el trabajador la opción de comprar la vivienda y se le tomaría en cuenta pues las rentas que ya tomó. Este es el esquema muy general de lo que es esta reforma. Se va a discutir ahora que empiece este nuevo Congreso y pues seguramente cuando ya tengamos ya los avances, pues ahí ya se los vamos a platicar porque pues sí nos va a generar cambios y yo creo que van a ser esquemas que así como ven aquí este abanico, pues aquí todavía nos va a ampliar más el abanico, ¿no? Pues para buscarle otro esquema a la gente. Sí, lo que les comenté hace un momento, todas las viviendas tienen un seguro, eso es bien importante, entonces pues la gente ahorita que está empezando a llover, que estamos empezando a tener este clima, afortunadamente ha sido moderado aquí en el estado, pero bueno, en caso de que se llegue a necesitar, pues todas las viviendas están aseguradas, entonces y es un seguro tan amplio como los he comentado, que va obviamente desde la estructura de la vivienda hasta prácticamente los electrodomésticos, entonces es un seguro bastante bueno, entonces que lo sepa hay que recordárselo a la gente. Y por último, rapidísimo, el comercial de que tuvimos la feria de la vivienda para los que por ahí no lo supieron, entonces la tuvimos este sábado 22 que pasó, estuvimos en la plaza del Carmen y tuvimos alrededor de 2 mil asistentes, fue un número bastante bueno, sabíamos que bueno, estratégicamente era un buen lugar, ustedes nos ayudaron también mucho a hacer difusión, y bueno, pues pudimos ahí atender, tuvimos toda clase de dudas, de preguntas, de atenciones y pues nos estuvieron acompañando ahí siempre nuestros aliados, estuvieron ahí la ANPI, estuvo ASI, estuvo Canadévi, estuvo Inredis, estuvo la Secretaría del Trabajo, estuvieron tres notarías, nos acompañó también Banorte, el Seguro Social, en fin, todos ellos nos apoyaron mucho y pues creemos que la feria fue bastante exitosa y pues bueno, ahorita seguimos haciendo aquí el recuento de todos los beneficios, pero bueno, fue otra manera de salir de la oficina, de salir de los horarios habituales y de acercarnos a la gente. Pues creo que es todo entonces, les agradezco mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!